Volvemos a uno de los momentos que más me gusta del programa. Aunque me hagas bullying, aunque te rías de mí y aunque me pongas a prueba, ahí me gusta este momento. Muy bien, porque te estás culturizando, ¿no? Por supuesto. Y en julio vamos a ver cómo te va en el examen. Ah, vas a insistir con los exámenes. Qué cosa, qué cosa. Bueno, historia de las palabras y hoy palabras que tienen un origen... Mitológico. A los dioses. A los dioses mitológicos. No sé si lo hacen a prueba, pero siempre te dan lo peor a vos, te voy diciendo. Lo más difícil. Porque me ponen a prueba. Te ponen a prueba, las cosas te ponen a prueba. Te traje tres. A ver. Bueno, vamos a arrancar por esto. Sí. Ulises, ¿te suena? Sí, claro. El que va a las guerras de Troya. Ajá. De acuerdo. El héroe. El héroe. Sí. Bueno, el que está en la historia. Ulises sale y ¿qué deja en su pueblo? Deja un hijo. Sí. Y una mujer. Penélope, esa la conocen todos. Penélope, la que espera y teje y teje y espera. Y teje y teje. Bueno, entonces vamos a hacer cosas. Vamos a hacer cuenta que este es Ulises. Bien. ¿De acuerdo? No, Ulises no. Este es el que te voy a presentar. Ulises se fue. Sí. Deja a su hijo. Sí. Y a su mujer. Y a su mujer. Y le dice a su mejor amigo que por favor se va a 10, 20 años se va Ulises. 20 años deja a la mujer y al hijo solo. Entonces le dice, ¿qué le dice a su mejor amigo? Necesito. Abandono de hogar mínimo. 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 Y ya vengo. Me doy una vuelta. Me voy a comprar pucho y vengo. Conquisto Troya y vuelvo. Claro. 20 años le llevo. Bueno, a todo esto, ¿qué le dice a su mejor amigo? Necesito que vos guíes y acompañes a mi hijo. Ah, bien. ¿Cómo se llamaba? El hijo. El hijo. No, el hijo no. El hijo es muy difícil. El amigo. Ni idea, no lo conozco. Mentor. Ah, de ahí viene el mentor. Mentor viene del amigo de Ulises que deja su cargo para que lo cuide a su hijo. Ah, qué picante. Es más, si podemos ver la placa y así me acuerdo cómo se llama el nombre del hijo. El nombre del hijo es súper complicado, pero él fue, se va a la guerra de Troya y le pone el nombre. Por eso todos nosotros le decimos mentor a quien nos guía y nos acompaña. De ahí viene, del amigo de Ulises. El mejor amigo que le cuidó 20 años el hijo. Muy bien. Ahora vamos. No hablemos de Penélope. Bueno, no, es que ahora sí vamos a hablar de Penélope. ¿Qué hizo Penélope? Porque Penélope quedó 20 años. Tejiendo. Sousiña. Sí. Sousiña. Entonces acá te quiero presentar al siguiente personaje. Sí, ¿quién es? Se llama Hermes. Hermes, sí. La ropa, no, mentira, no, es un dios. Se llama Hermes. Sí. Bueno, ¿qué pasó con Hermes? Dice, las malas lenguas dicen que Hermes agarró y se fue a visitarla bastante seguido Penélope. Chimento griego que trae... Soy la real de Canal 10. La real de los dioses. De los dioses. Bueno, pero de todas formas, esto no tiene nada que ver con lo que te voy a contar sobre Hermes. Hermes era un dios como muy popular porque como que tenía muchas capacidades. Era como muy crack. Ajá. Era, lo seguían los viajeros, los mensajeros, los ladrones. Era un dios. Sí, era hijo de dioses en la tierra. Entonces Hermes representaba a mucha gente. ¿Por qué? Porque resulta ser que cuando era muy chiquito le robó todos los bueyes a su hermano y los escondió en una cueva. Para no dárselos. El hermano lo encontró y quería recuperarlos. Y él había creado una especie de arpita, ¿no? Sí. El arpita ese que se llama Lira. La Lira. Mató una tortuga. Ajá. Mató un buey y con la tortuga. Y las vísceras del buey creó eso. Y al hermano le negoció a Apolo los bueyes por la Lira. Era como muy hábil. Era robaba y negociaba. Hacía negocio todo el tiempo. Y se quedaba. Y aparte era amigo de Penélope. ¿Y qué sucedió? Muchos sabios encontraron que en otras culturas como la romana y la egipcia Hermes existía. Entonces se volvió como uno de los hijos de los dioses más importantes. Bien. ¿Y cómo le pusieron? Hermes Trimegisto. Tomá. Anda a pronunciarlo si podés. Trimegisto. Trimegisto. Tres veces grande. Bien. Bueno. ¿Y qué pasó? Él dejó muchos escritos. Sí. Muchos escritos. Y esos escritos vinculaban el mundo del espíritu y de la tierra. Y ahí surge el hermetismo. Ah. De él viene el hermetismo. Toda esta ciencia que nadie conocía y que empieza la ciencia hermética. O sea que el hermetismo viene de Hermes. Y algo hermético viene de toda esta ciencia que viene de Hermes. Pero algo hermético es algo cerrado. ¿Viste? Dice cómo es herméticamente cerrado. Porque muy poca gente podía acceder a esa información en esa época. Solo los grandes sabios podían hacerlo. Y luego fíjate que tanto esta como la anterior de Mentor en la Real Academia Española me valida lo que le estoy contando. Así que si tienen dudas. Te da el ok. Y ahora vamos con la última. Ah. Tenemos una más. La última es mucho más sencilla. Permítimelo. Me quedo con Hermes. Porque Hermes tuvo muy buen marketing. Todo el mundo lo quería. No. Pero esto no. Aquí tiene que ver esto. El caco. Este caco. Sí. O sí. Pero pará. Pará. ¿Vos me estás hablando que caco viene de los dioses? Viene de los dioses caco. Ah. Esto para mí es una revelación. Pero era un dios con menos marketing. ¿Por qué? Porque también era ladrón. Ah. Era así como... Era un... Por eso se le dice al ladrón un caco. Caco. ¿Por qué? Porque en griego era cacos y en latín cacus le decían. Yo pensé que era una cordobeseada. Decirle caco, caquito. Viste este, un caquito. No, señor. Se animó a robarle las vacas a Hércules. ¿Sabes qué? En la época lo que se ponía era robar vacas. Vaca igual. Era ese. Se lo robó, se lo robó Hércules lo encontró y le dio. Aparte era muy vivo robando. ¿Por qué? Porque ¿cómo robaba a las vacas? Les agarraba el rabo y las tiraba para atrás a las cuevas. Entonces como las vacas caminaban por atrás, nadie se daba cuenta que todavía estaban dentro de la cueva. Ah, era rápido caco. Era rápido. Entonces a partir de ahí, si vos te fijas, viene de cacus caco, ladrón mitológico. Pero con menos marketing porque Hermes también era ladrón y es... Ah, estaba bien visto. Estaba bien visto. Me encantó la historia de estos tres dioses y sobre todo la de caco. Caco, mentor y hermético. Así que caquito también viene de este dios. Todo viene del dios ladrón de la mitología. Bueno, tenemos un compañero que se llama Caco Montes. ¿Vos sabías? ¿Y le pega el nombre? No, vamos a la pausa, mejor dejémoslo acá, nos vamos al corte y lo dejamos acá. Ya venimos.